Pues que han bajado los precios de los test, lo valoramos bien, porque una farmacia es un servicio público, creemos que es un artículo de plena necesidad y por tanto nos parece bien el precio. Hay poco margen de beneficio, pero no todo. Una farmacia ya te digo, somos sanitarios, nos vamos vendiendo según demanda. Sí, hoy se ha notado que se venden mucho más, más que ayer y más que otros días que bajaron, supongo yo que será por la bajada de precios, me parece bien. En Navidad sí hubo escasez, desamastecimiento, porque hubo mucho bueno, había mucho miedo por las reuniones y demás. Estas Navidades han sido un caos, hemos vendido muchísimos test de antígenos y es que yo creo que hasta hemos vendido, no sé si te puedo decir, pero cientos. O sea, era una exageración, el día era nada más que COVID, 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 test, test. Antes no había y cuando pudimos coger, pues claro, se vendían de 10 en 10, o sea, era exagerado. Pues la verdad es que se ha notado mucho que de ayer a hoy, de ayer no se vendió casi nada de test, la gente se está esperando mucho a la bajada de precios, claro, porque la verdad es que se nota un montón la bajada. Entonces, hay muchísima gente que se está llevando los test ahora. A nosotros, a ver, lo malo de esta bajada es que el gobierno no nos ha avisado con antelación ni nada por el estilo, entonces el stock que teníamos de test, pues es una pérdida considerable para la farmacia, claro, porque no nos ha dado un tiempo ni siquiera para poder regularizar o poder vender en realidad lo que teníamos. Entonces, para nosotros es una pérdida, para la gente yo lo comprendo, que es mucho mejor porque un test a 2,94 es mucho más asequible, claro está. A ver, los precios, es como todo, cada farmacia ha puesto el precio que ha visto conveniente, pero vamos, que no han sido exagerados los precios para lo que nos han cobrado a nosotros, porque, claro, los proveedores han llegado a cobrarnos mucho más de lo que están ahora mismo pagando por el test de COVID. Ahora estamos perdiendo, claro. Ahora con lo que hemos comprado estamos perdiendo, con todo lo que tengamos en el stock. Hay gente que habrá cogido con más stock que otros, pero vamos, toda la gente que sea, todos los farmacéuticos están perdiendo ahora mismo con esta bajada de precios. Yo negativo, no... Ya, pero tengo que hacer un curso para hacerme la primera vez, ¿no? Porque más difícil, no. Sí. No está claro como el curso se está diciendo, pero... Creo que pague yo 6 o 7 euros por cada... 3 de esos, ambos, ¿cómo se llama eso? Y decían, incluso en algunas regiones de España, que eran bastante más baratas que aquí, por Ciudad Real. Cada uno vende como quiere, ¿eh? Sería normal que fuera así, no está mal en este caso. Ahora, 6 euros por ahí es caro. ¿No será que el gobierno este que tenemos tan hermoso y tan rico, lo pagaran ellos? No, no. O sea, que tengo que decir como lo siento, y a unos y a otros. Es decir, que somos jubilados, que cobramos cuatro presentes y tal, y por lo menos ganamos. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, es verdad, si te la dan bastante más barato, vaya, que cumpla más barato, siempre sea mejor. Y si tenemos para hacer una prueba, mejor que mejor, ¿no? Para todos, que tenemos que estar al día para, entre todos, protegernos, ¿no es así? Claro, me parecen caros. Creo que si en el resto de Europa se pueden dar más barato, no entiendo por qué nosotros esta vez tenemos que ser una excepción. No lo entiendo. Debe de haber una justificación. Yo, desde luego, no se la encuentro. O más barato. Yo tengo amigos en Portugal que los trae a dos euros. Cosas que se están haciendo siempre tarde. Pero vamos, mi opinión es que lo han hecho mal. Tienen que haberlo bajado cuando verdaderamente había una demanda, que fue en Navidad. Compré para la familia y a mí me salieron a siete euros cada uno. Yo compré tres, que éramos en la familia, y luego vamos a cenar a casa de mi cuña y nos dicen, para vos, a siete euros. Y ahora lo bajan a tres. Habría que bajarlo antes, cuando había la demanda. Antes eran carísimos, desde luego. Ahora tienen un precio más asequible. Pero vamos, yo tengo poco confianza en ellos. Como que no, me prefiero una PCR. Porque dicen que hoy te da, mañana no te da. Entonces, yo no lo sé usar. No sé ni cómo se usan siquiera. Voy a un sitio de momento, saber cómo estoy en ese momento, porque quizá para eso sí. Va de momento. Voy a una cena y me lo hago. Pues oye, si de momento no estoy y no doy, pues no se lo pego a nadie. Porque si no da, será que no se lo pego a nadie, por lo que entendemos. Porque dicen tantas cosas que ya ni sabemos cómo funciona. Entonces, para eso sí, pero lo demás no le veo mucha utilidad. Yo desde luego procuro salir poco, relacionarme poco, y no me echo ninguno. Entonces, no sé ni cómo se hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!